Música instrumental en el Renacimiento Durante el Renacimiento, la música instrumental va a tener mucha más presencia debido a varios factores Enriquecimiento de la sociedad y afición por parte de la burguesía Los mecenas disponían de conjuntos instrumentales que hicieron crecer el estatus social del músico Los avances técnicos en la construcción de instrumentos Sistemas de notación que no requerían conocimientos de música, como es el caso de las tablaturas Y como no, la invención de la imprenta, que supuso la difusión de tratados teóricos prácticos La música instrumental introduce nuevas características respecto a la música vocal En cuanto a la melodía, tiene mucho más ámbito y permite que la música tenga mayores saltos Los instrumentos se construyeron en series o en familias para así poder lograr un mismo timbre uniforme Permite añadir paisajes improvisados y adornos Y también va a servir de ayuda al desarrollo del sistema de afinación Juega con la estratificación tímbrica Se tiende a agrupar los instrumentos por familias llamados consor en Inglaterra, de 2 a 8 Buscando la homogeneidad en el registro del instrumento La clasificación de los instrumentos musicales del Renacimiento viene dada por el volumen sonoro De aquí tenemos instrumentos altos, para tocar al aire libre, como es el caso de los instrumentos de viento y percusión Y en instrumentos bajos, para tocar dentro de un recinto, como son algunos instrumentos de viento madera y cuerda Sabemos cómo eran los instrumentos del Renacimiento gracias a tres fuentes A los tratados, uno de los más importantes sintagmas músicos de Praetorius Las iconografías, pinturas, esculturas en las que aparecen instrumentos en ceremonias, bares, festejos Y los instrumentos conservados, donde los primeros datan del siglo XVI y son de gran valor, ya que nos permiten ver su construcción Vamos a ver algunos de los instrumentos más representativos del Renacimiento El laúd, con forma de pera y fondo bombado Clavejero hacia atrás, con 6 cuerdas dobles, es el instrumento más utilizado en Europa La vihuela tradizó el mismo papel que el laúd, pero en España Con 6 cuerdas dobles, caja de resonancia plana, es el antecesor de la guitarra Viola de brazo, es muy parecido en cuanto a tipo de materiales y sistema de construcción al violín Y se tocaba apoyándose en el pecho o en el hombro La viola de gamba es el antecedente del violoncelo Aún un pastel largo y dividido en 7 trastes El cromorno es un instrumento con forma de bastón Compuesto por una cápsula de madera en la que se inserta una doble lengüeta Produce un tono suave y agudo La chirimía es un instrumento de viento madera y de doble lengüeta Es el antecesor del loboe El sacabuche es un instrumento de viento metal que produce un sonido redondeado y menos brillante que los actuales trombones El órgano produce el sonido al conducir el aire insuflado por medio de una turbina con un fuelle A través de tubos preseleccionados por un teclado El clavicordio, instrumento de tecla, es muy pequeño Se situaba encima de una mesa Al apretar las teclas, un marcillo de metal pegaba directamente en las cuerdas produciendo un sonido muy suave Las formas musicales instrumentales que nos encontramos en el Renacimiento son Las derivadas de la música vocal Se trata de madrigales, canciones o motetes adaptados para los instrumentos Como es el caso de la canzona Que es derivada de la chansón De ritmo rápido y ligero Y partes homofónicas Con alternancia de contrapunto sencillo O también el richelcare Derivado del motete Que tiene un carácter imitativo y contrapuntístico La improvisación era muy habitual Ya que los músicos jugaban con las diferentes escalas Y estas a su vez servían como ejercicios de flexibilidad Técnicas de afinación Que utilizaban como introducción a las piezas vocales Para que los cantantes se familiarizaban con la pieza que iban a cantar Al final estas se convertirían en una pieza musical con una forma de estructura definida Solían ser para instrumentos solistas Tenemos la fantasía para instrumentos de cuerda El preludio, introducción a otra de grandes dimensiones Y la tocata para instrumentos de tecla Como podrían ser el clave, el órgano o la espineta Las variaciones consisten en la presentación de un tema inicial Que sufre una variación en alguno de sus elementos Armonía, melodía, ritmo Se llama la diferencia en España Y glosa cuando se habla de procedimiento compositivo Armonía, melodía, ritmo La danza gozaba de gran aceptación y admiración Ya que se esperaba que todos los hombres y mujeres educados supieran bailar Una gran parte de la música de danza del Renacimiento Está formada por piezas de laú, teclado o conjuntos instrumentales Las características generales de las danzas del Renacimiento son Esquemas rítmicos claros, secciones regulares diferenciadas, escaso contrapunto Aunque la melodía superior es más ornamentada Se suelen agrupar por pares del siguiente modo Una primera danza era lenta y de compás binario, por ejemplo la pavana La segunda era rápida, de ritmo ternario, como por ejemplo la gallarda O otro tipo de danzas que eran la folía, la gabota, zarabanda, alemanda, etc. La unión de estas danzas interpretadas como una obra única dan lugar a la suite La migula en España es como el auto en Europa, en cuanto a importancia Hay que destacar la cantidad de autores que escriben música para este instrumento Así como la cantidad de tratados editados Los autores principales serán Luis de Milán, Luis de Narváez y Alonso de Mudarra Luis de Milán, la mayoría de su obra está escrita en tablatura El libro de música de vigula de mano y el maestro, y tiene finalidad didáctica Luis de Narváez, su obra principal es 6 libros de delfín de música de cifra para dañer la viguela Y Alonso Mudarra, su obra principal es 3 libros de música en cifras A finales del siglo XV, los órganos españoles tuvieron algunas modificaciones Teclas más largas e incentivas al tacto, mejor sistema para el cambio de registros Y aumentó la capacidad de los fuelles Además de los grandes órganos de las catedrales, también se utilizaron otros de menor tamaño Los positivos son el aceros y el regal Las formas de sus géneros cultivados fueron en el tiento, con forma de motete y diferencias Los autores principales son Francisco de Salinas y Antonio de Cabezón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!